Hola muy buenas, soy David Ortega y nada, este vídeo de esta semana pues ya estáis viendo es una mejora para el artilleri Sidewonder X1 La verdad es que a lo mejor es un vídeo que sea un poquito más corto que los demás o un poquito más simple Pero bueno, ves un vídeo que yo creo que es necesario para gente que a lo mejor tenga el mismo problema que ha tenido yo Básicamente es porque estoy usando bobinas ya de a lo mejor de 3 kilos y esas bobinas pues son muy grandes para ir encima de la impresora Entonces pues he tenido que comprar unas barras estabilizadoras que van por la parte de la trasera de la impresora Así que nada, si tú también quieres ver este vídeo y digamos quieres aplicar esta mejora a tu impresora Artilleri Sidewonder X1 Pues nada, quédate hasta el final de este vídeo y dicho esto pues dentro vídeo Bueno ya sabéis que antes de comenzar pues un like, un comentario se agradece muchísimo Suscribiros si no estáis, activar la campanita y recordar seguirme en Instagram que muchas veces subo contenido Que no subo a YouTube o que subo con mucho más antelación ya que en YouTube pues siempre voy un poquito más tarde En el contenido así que nada y además recordar que siempre la descripción de este vídeo pues dejo todas mis redes sociales Para que me podáis seguir en ellas, los enlaces de compra, ofertas de impresoras y de filamento Así que ya sabéis que también tengo un 10% de descuento en mi tienda online en vuestra primera compra Nada, así que sí, por dicho esto pues vamos a pasar al vídeo ¿no? Que es las barras estabilizadoras para la Artilleri Sidewonder X1 Y me preguntaréis, bueno, ¿por qué le tiene que utilizar estas barras? Bueno, básicamente pues como he dicho al principio del vídeo Yo estoy empezando a usar bobinas de 3 kilos ¿no? Son bobinas que yo cuando la vi digamos a entrarme por la puerta de casa Pues aluciné de lo grande que era, es una bobina, es enorme O sea, hay mucha diferencia lógicamente entre bobinas de 1 kilo a bobinas de 3 kilos Pues hay diferencia ¿no? Son 2 kilos más Pero es que en sí la bobina y luego el plástico ¿no? Es mucho más grande ¿no? Entonces ¿qué pasa? Que la Artilleri Sidewonder X1 ya sabéis que digamos el porta bobinas ¿no? Pues va en la parte superior ¿Qué pasa? Que ya de por sí a lo mejor una bobina de 1 kilo Pues cuando va a estarse imprimiendo la parte superior Pues pueden crear oscilaciones ¿no? Que eso al fin al cabo se va a transmitir a la pieza ¿no? Pues ni imaginar lo que puede pasar con una de 3 kilos ¿no? Que al fin al cabo tú estás poniendo una bobina enorme de 3 kilos Pues el punto de gravedad de la impresora cambia totalmente ¿no? Entonces sí que sentía que bailaba un poquito la impresora Y lógicamente eso hacía que mis piezas impresas pues perdían calidad ¿no? Incluso se notaban ondulaciones un poquito Y claro, entonces dije oye pues mira esto tengo que cambiarlo Tengo que ver a ver qué solución le puedo dar a esto Porque imprimiendo con bobina de 3 kilos pues no puedo digamos bajar la calidad ¿no? De las piezas Así que nada pues encontré en Amazon Así que nada encontré en Amazon las barras traseras estabilizadoras Que la verdad es que son muy baratas Creo que están en torno a los 15 o 25 euros Y la verdad es que son muy fáciles de poner Simplemente se ponen con dos tornillos de arriba De hecho los tornillos son los mismos tornillos que lleva la impresora 3D O sea no hay que comprar más tornillos Ni te vienen tornillos de sí Porque ya te digo que los tornillos se usan los mismos que la propia impresora tiene Entonces simplemente hay que desatornillar las dos partes de arriba Desatornillar dos tornillos que hay en la parte inferior Colocar las piezas y poner digamos y poner la barra De todas formas voy a poner unos vídeos del montaje ¿vale? Explicando paso a paso Y la verdad que luego también voy a hacer una prueba digamos A mover la impresora con las barras estabilizadoras Y veréis que la impresora no se mueve absolutamente nada Y bueno aquí estáis viendo la bobina de 3 kilos La verdad es que estáis viendo que es una auténtica locura Una barbaridad Yo creo que es igual de largo que casi la impresora Es un poquito menos Pero estáis viendo que es que es muy bestia Es un tamaño muy grande Entonces ¿qué pasa? Que como he dicho 3 kilos aquí arriba pues crea oscilaciones Que realmente son muy malas para las impresiones Y esta bobina Y eso que esta bobina está ya medio gastada Pero vamos como estáis viendo pues es una bobina realmente grande Por lo que tenía que poner las barras estabilizadoras sí o sí Vale una vez comprado digamos el kit ¿no? El kit de barras estabilizadoras Pues así viene Viene una caja de cartón La verdad que bueno viene No viene mal preparado la verdad Con las diferentes piezas Las barras ¿vale? Estas digamos son las piezas que van en la parte inferior de la impresora Estas piezas también van digamos en la parte inferior Y es para darle un poquito más de sujeción A las piezas estas inferiores Y luego estas dos de la izquierda Pues van en la parte superior Y estas son las diferentes barras Que un lado es liso Y el otro tiene una pequeña rosca Ya que esta rosca Digamos va digamos en las piezas de plástico Que son pues más largas Vale este sí que sí Pues sería digamos pues Todo el kit que viene con las barras estabilizadoras Para la artillería Vale pues simplemente vamos a empezar por la parte inferior Así que nada Desatornillamos estos dos tornillos Y tenemos que poner esta pieza digamos de plástico Que es más larga que la otra Y nada pues ponemos un tornillo Espera que con una mano es un poco complicado Vale así mucho mejor ¿vale? Ponemos el tornillo Apretamos un poquito Ahora ponemos digamos el otro Y simplemente pues atornillamos Con una llave allen Y bueno yo no voy a apretar digamos del todo Voy a dejar que se mueva un poquito Para luego meter bien la barra Y que digamos quede recto con la pieza superior Y luego ya pues al final Pues le meto el último apretón así fuerte Vale pues ahora tendríamos que simplemente Desatornillar estos dos tornillos Digamos de la parte superior Que estos simplemente pues sujetan El rodamiento del eje sincronizado ¿vale? Simplemente muy fácil Se quitan Están un poquito duros Pero bueno se quitan bien luego Y nada aquí se pone la pieza del plástico Que es más más pequeña Ahora pues aquí iría pues esta pieza Que de hecho pues me gusta Porque incluso da más sujeción al rodamiento Para que no se salga Y nada Y esta es la barra Que como estáis viendo Pues la parte de la rosca Tiene que ir metida abajo ¿vale? Tiene que entrar hasta el fondo Hasta lo máximo que entre Al final está un poquito duro Pero bueno Luego termina digamos entrando bien Y nada pues le damos rosca Hasta que entre bien Y por eso también dejé Estáis viendo Que por eso dejé La parte inferior Digamos que se mueva un poco Para luego graduarla mejor Con la parte superior Y nada La verdad es que ya estoy viendo Que el montaje es muy 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 simple Vale ya una vez roscada Tenemos que digamos Desatornillar este pequeño tornillo Para que digamos Pueda entrar la barra Sin ningún problema Y luego ya una vez que esté La barra metida Pues atornillar Porque este tornillo también Pues hace que la barra No se mueva ¿vale? Ya estoy viendo Que se mete digamos La pieza ahí Se vuelve a atornillar Con los dos tornillos Que hemos quitado anteriormente Y listo Muy sencillo la verdad Vale y ahora sí que sí Pues ya que está bien Pues apretamos un poquito más Y listo Vamos a ver Voy a dar un poquito más De fuerza aquí Y ya está Vale y como estoy viendo Como deje esto así Pues ahora lo que podemos hacer Es graduar bien Que la barra no quede torcida Ni nada ¿vale? Y ya una vez que digamos Tenemos la barra totalmente Digamos recta Pues nada Atornillamos aquí al máximo Los dos tornillos De la parte inferior Y realmente pues simplemente Ya el siguiente paso Nos quedaría poner Unas pequeñas piezas de plástico Que de hecho Dan un poquito más de sujeción Y listo Ya estaría digamos La mejora para la artillería Y seitwander x1 hecha Ahora esto varía el turno De apretar ese tornillo Que como digo Pues es para que digamos La barra pues quede Mucho más sujeta Vale y ya por último Pues quedaría Como decía al principio Esta pieza Vale que esta pieza Va enganchada aquí Justo en la barra metálica Que es para darle pues Más fuerza A la parte trasera Ya que como no lleva Ningún tornillo Ni nada Pues veis que entra Bastante duro Y le da pues Muchísima fuerza Y nada Pues esta sería Digamos Las barras estabilizadoras Para mi seitwander Con la bobina De tres hilatos Que como estáis viendo Pues la bobina Es enorme Y lo mejor de todo Es que bueno Pues le da Una estabilidad Increíble La verdad que Se nota bastante Que la impresora Tiembla menos Y nada La verdad que es una mejora Que es bastante simple Y sobre todo Pues barata Y nada Pues este es el vídeo Digamos de esta semana De la mejora Del artilleri Sidewander X1 De las barras estabilizadoras Como estáis viendo Pues es una mejora Que realmente Muy simple de poner Cuatro tornillos Dos piezas Entre 15 y 25 euros Lo podéis encontrar En Amazon Y la verdad Si usáis La Sidewander Como yo Con bobinas Digamos Aunque no usáis Bobinas de 3 kilos Como yo Pero si usáis Bobinas de 1 kilo También termina Digamos Habiendo un poquito Ahí de oscilaciones En la parte superior La verdad Como digo Es una mejora Que realmente Es muy sencilla De hacer Muy barata Y que no lleva Más de a lo mejor De media hora En hacerla Así que yo la recomiendo La verdad Y nada Pues si te gusta Este tipo de vídeo Si te gusta esta mejora Pues ya sabes Déjamelo con un like Dejame también Esquitado en los comentarios Y nada Pues dicho esto Ya sabéis que un like Un comentario Se hace muchísimo Si no estáis Activad la campanita Para que lleguen Mis notificaciones Y recordad Seguidme en Instagram Que es Porque muchas veces Subo contenido extra Que no subo a YouTube O que en Instagram Subo antes que en YouTube Así que nada Ahora sí que sí Dicho esto Un saludo Me despido Nos vemos en el próximo vídeo Así que un saludito Bye bye Chau 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 Chau